Bueno, en esta parte de Artigo y Espectáculos TV, me encanta tener a esta gran amiga que la conozco desde hace años, nos unió a la universidad, pero siempre, siempre ha tenido estas características de mujer fuerte, valiente, emprendedora, y inteligente, hermosa. Óyeme, todas las cosas, bueno, de mujer virtuosa, todas las cualidades de mujer virtuosa las tiene mi querida Jennifer Arias, a.k.a. Jen, ahora. O sea, ustedes no saben lo fuerte que es esto. Pero bueno, Jennifer, me encanta tenerte aquí en Arte y Espectáculos TV, bienvenida. Gracias, gracias amiga, qué bien, qué bien me siento de estar en tu programa, tú sabes que el amor, la admiración es recíproca, y estoy muy feliz también de todo lo que has logrado en tu carrera. No, y sobre todo que hoy vienes a Arte y Espectáculos TV, hablarnos un poco sobre este proyecto que lleva por nombre Laboratorio de Mentores, un proyecto que, bueno, se va a llevar a cabo el próximo dieciséis de julio, pero lo más importante es que reúne una cantidad de personas importantísimas, speakers, coach, que nos van a llevar a otro nivel. Así es, amiga. Y es que en la búsqueda hace como un año atrás que yo estaba diciendo, quiero algo más, tú sabes que yo siempre me he caracterizado por ser muy inquieta, y siempre con esa curiosidad y esa hambre, decía, no hay un evento que en un solo lugar reúna grandes mentores que puedan encaminar a este emprendedor con sueños de superación, con sueños de negocios exitosos, para que le pueda enseñar no solo a lanzar su proyecto en el mundo digital, sino que trabajaremos contigo desde el ser, porque nos concentramos mucho en el hacer, 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 para tener, pero olvidamos el ser, que es lo más importante. Y aquí en Laboratorio de Mentores, primero vamos a transformarte, vamos a crear juntos y vamos a accionar tu proyecto de vida. Cuéntame de las personas que están o que van a ser parte de este Laboratorio de Mentores, este evento que nació de tu corazón y que ahora, pues, se hace una realidad en un escenario que más adelante nos vas a decir cuál es. Súper emocionada, porque imagínate, es un sueño que Papá Dios pone en mi corazón y cuando yo le hago el llamado a mis speakers, que me apoyan y dicen que sí, tú te imaginas la emoción, que Tania Baez me confirme, claro, vamos a estar en tu proyecto. Tenemos también a Franklin Limardo, quien es director de la Fundación Dominicana Se Transforma, que es aliada local de la fundación de John Maxwell. Tenemos también a Carlos León Lidera, tenemos a The Hotmart, que es la plataforma líder en la distribución de infoproductos. Tenemos a Edgar Vergara con una conferencia, Vivir de tus pasiones. Oye, qué hermoso, o sea, que tú puedas descubrir cuál es el propósito, para qué fuiste llamado, para qué fuiste creado por Dios y que puedas esos mismos dones ponerlo al servicio de los demás y el dinero, señores, llega como consecuencia. Esta es la misión de nuestro proyecto. Mira, una de las cosas que más me gusta del laboratorio de mentores es que ha ido con una logística muy, no voy a decir perfecta, porque nada es perfecto en la vida, sino todo muy organizado, un proyecto pues que ha ido con sus pasos y parece como que tenías ya tiempo organizándolo. Háblanos un poquito de toda esa gente que te está acompañando en esta actividad. Bueno, súper importante, porque yo sin equipo no lo pudiera lograr. O sea, detrás del laboratorio de mentores, hay un equipo extraordinario de personas maravillosas con muchos talentos que están poniendo a disposición una agencia innova que está trabajando toda la parte de estrategia, toda la parte que tú ves de diseño gráfico, toda la parte linda y en la parte de producción pues trabajo con grandes productores como nuestro amigo Noesí, Rafael Noesí, Ángel Medina también y creamos y diseñamos un evento que de verdad yo entiendo qué es lo que está buscando todo emprendedor que no tiene claridad, que desea lanzar su proyecto o que ya lo ha lanzado y se siente frustrado porque no ha logrado los resultados que estaba esperando. Yo te digo, yo estuve en ese lugar, por eso creé este evento, porque los mentores que te estoy trayendo son mis mentores y son personas que para tú tener un uno a uno con ellos en un evento tendrías que pagar miles de dólares y lo vas a tener en un solo lugar a un precio muy cómodo para que te aporte muchísimo valor y desbloqueen ese potencial que tú tienes dormido y que sabes que naciste para hacer más. Entonces laboratorio de mentores es un proyecto diseñado desde, o sea, no te imaginas el esfuerzo y los retos detrás, pero que ha dado sus frutos y creemos que vamos a traer un gran evento. Dinos el lugar, recordar la fecha porque ya lo dije, pero nos puedes decir el lugar, también hablarnos un poquito sobre el costo, los horarios y todo ese programa que van a llevar a cabo. Claro que sí, mira, nosotros tenemos este próximo 16 de julio en el Embassy Suite by Hilton, nuestra casa que nos ha recibido también con finas atenciones ahí, Virginia, y vamos a preparar todo un contenido de valor para ti. Nosotros vamos a comenzar a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía con el bloque Transformate. Te traigo grandes mentores que van a trabajar tu mentalidad para que tengas una mentalidad ganadora, porque si no lo haces aquí en el invisible, es imposible que lo puedas hacer en el visible. Y en la tarde tenemos el bloque Crea y Acciona, donde te vamos a mostrar un mapa de ruta para que tengas claridad con mentores como Edgar Vergara, que viene con la conferencia Vivir de tus pasiones, Giselle Castillo, quien es mentora de negocios digitales. Y Tania Váez con un discurso te va a enseñar cómo enamorar a tus clientes y crear una comunidad de clientes felices. Entonces, es un día sin desperdicio, todo un sábado, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, sábado 16 de julio, Embassy Suite by Hilton, y las boletas están a la venta en www.laboratoriodementores.com. Sí, porque también en las diferentes redes sociales como Laboratorio de Mentores RD pueden encontrar más información, ¿no? Correcto, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos modalidades, el evento está presencial, que es para las personas que aprovechen el networking, que quieran vivir un evento totalmente diferente. Nosotros, tú me conoces, amiga, de hace mucho tiempo, trabajamos entretenimiento, trabajamos producción de eventos, y no es que vas a venir a sentarte a ver una conferencia y viene otro conferencista y ya no. Estamos preparando algo con mucha calidad, algo con mucho amor, para que ustedes disfruten y en el trayecto de todo el evento tengan sorpresas. Entonces, esto va a ser el día completo, y tenemos un precio cómodo, porque son 97 dólares en la experiencia presencial todo el día. Puedes participar de las rifas, que te puedes ganar una mentoría, una sesión de mentoría con uno de estos speakers, y tenemos la modalidad streaming, que tiene un costo de 27 dólares, porque queremos llegar a todos los países de habla hispana. Ok, pues mira, me encanta mucho, y sobre todo, pues, ver que nos, que están adaptados a los tiempos, porque no todo siempre va a ser virtual, y ahora la tecnología ha avanzado muchísimo, la tecnología de la información y la comunicación nos permiten conectarnos desde la distancia, estar juntos desde la distancia, y eso es muy importante. Recuerden a la gente, redes sociales, página web, para que pueda saber un poquito más de laboratorio de mentores. Bueno, les espero. Una frase que siempre se me ha quedado del libro de la mente millonaria es, la mayoría de las personas no tienen lo que quieren, porque no saben lo que quieren. Laboratorio de Mentores está creado para que tú vayas a encontrar tu propósito y vivas de tus pasiones. Sábado 16 de julio, en el Embassy Suite by Hilton. Bueno, pues, vamos a agradecer, pues, agradezco de verdad a Jennifer. Jen Arias, y está muy fuerte. Está muy fuerte. Dije Jen. Dije Jen Arias. Mi amor, está el equipo, di que no vamos a poner tu nombre artístico, yo por lo tanto, muy fuerte. Jen Arias. Pero sí. Laboratoriodementores.com. Bueno, pues, recuerden, Laboratorio de Mentores, este próximo 16 de julio, agradezco de verdad que ellas vengan a compartir con nosotros estas buenas nuevas, y bueno, pues, ponernos al día también. Ponernos al día y no debemos un café, claro. Ay, de verdad, sí. Bueno, vamos a ver nuestra recomendación del séptimo arte en esta edición de Art y Espectáculos TV.